Si tanto es intencionante que si me pregunta Miguel Joaquín no se balanza me la captura ... hombre es Jesús quien te ama, quien te ama quien te ama, quien te ama es su amor quien te ama, quien te ama quien te ama porque... que te ama, quien te ama Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.